La verdad que esto es pasarse de rosca y nos demuestra la desesperación en la que está cayendo la oposición y es que están haciendo todo lo posible para frenar la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel que busca democratizar a nuestro país y acabar con los viejos vicios de la política mexicana pero sobre todo con la clase dorada que vive a costa del pueblo en el INE y en los partidos políticos lo que nadie se esperaba es la nueva estrategia de estos mezquinos y es que están llamando a un paro nacional y así doblegar al presidente Andrés Manuel sin embargo se van a quedar con las ganas y es que el pueblo ya despertó el pueblo no es tonto y nunca confiará en un movimiento que encabece Claudio X González o estos politiquillos que una y otra vez traicionaron al pueblo al respecto el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y es que ojo aquí un organismo autónomo super machuchón en nuestro país ha salido a la defensa de nuestra democracia y del presidente estamos hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que obviamente está siendo duramente atacada por todos estos comentócratas que quieren mantener sus privilegios hoy inició la lucha y ojo aquí el pueblo tiene que estar despierto y también debemos de salir a las calles para no permitir que otra vez se generen abusos dentro del INE y de estos partidos mezquinos pero que es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información hoy más que nunca nos necesita el presidente Andrés Manuel y es que la oposición está desesperada y está preparando una sarta de ataques en contra de la cuarta transformación para tratar de frenar la reforma electoral impulsada por el presidente que busca acabar con los viejos vicios de la política mexicana y de la clase dorada que ha vivido a lo largo de los años a costa del pueblo de México tanto dentro del INE como de los partidos políticos y es que ustedes no me dejarán mentir cada año los mexicanos desembolsamos miles de millones de pesos para mantener a todos estos personajes que han vivido a costa de nosotros y que han perjudicado a nuestra democracia lo que nadie se esperaba es la nueva estrategia que está utilizando la oposición y es que prácticamente están poniendo a nivel de Dios a Lenchito Córdoba a este mezquino que una y otra vez nos ha demostrado que el Instituto Nacional Electoral no es imparcial y que está violentando nuestra constitución hoy convocan no solamente una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral sino que también están llamando a un paro nacional para defender al INE que se llevaría a cabo el próximo lunes 14 de noviembre del 2022 no hagamos compras ni consumos ni actividades laborales no esenciales el INE no se toca y es responsabilidad de todos defenderlo la democracia no es negociable el domingo 13 es la marcha y el lunes 14 es el paro nacional escuchemos este video que está empezando a circular en las redes sociales para que ustedes mismos se den cuenta como estos mezquinos a toda costa quieren doblegar al presidente pero ojo aquí, se van a quedar con las ganas y es que el pueblo de México está más despierto que nunca y si estos personajes como Claudio X González como Ricardo Anaya como Marco Cortés como todos estos empresarios que nunca pagaron sus impuestos están defendiendo al INE es porque este organismo le ha servido a la clase poderosa y le ha dado la espalda una y otra vez al pueblo escuchemos este video del paro nacional la verdad que esto es ridículo lo que ya está haciendo esta oposición moralmente derrotada veamos el video participa en el paro nacional para defender al INE el lunes 14 de noviembre además de la marcha del domingo 13 un paro nacional el lunes 14 permitirá a los ciudadanos manifestar su apoyo desde cualquier lugar de México no todos tienen posibilidad de participar en una marcha por eso hay que acompañarla de un paro nacional en día hábil el paro nacional para defender al INE consiste en que el lunes 14 de noviembre no hagamos compras, ni consumos, ni actividades laborales no esenciales en protesta por la intención del gobierno de terminar con un INE autónomo el gobierno busca despojar a los ciudadanos de nuestro derecho de organizar por nosotros mismos las elecciones esto representaría regresar a los tiempos en los que el gobierno determinaba al ganador de los procesos electorales el INE es el pilar de nuestra democracia y es el resultado de décadas de lucha ciudadana el INE no se toca y es responsabilidad de todos defenderlo ¿quién convoca? tú, si así lo decides así como cualquier ciudadano u organización que quiera sumarse a la defensa del INE la democracia no es negociable participa en el paro nacional para defender al INE el domingo 13 es la marcha y el lunes 14 es el paro pues ahí está familia y la verdad déjenme les digo algo no hay palabra para describir la penitencia de estos personajes la penitencia de todos estos señores que presuntamente quieren defender a un organismo corrupto ¿qué defienden? el sueldo exorbitante de Lorenzo Córdoba el que tenga más de 11 asesores que ganen más de 100 mil pesos al mes el que tengan dinero o que tengan una partida para seguros privados el que tengan dinero todos los días para sus alimentos el que prácticamente ganen el triple del presidente Andrés Manuel el que no sean un órgano imparcial sino que estén cargando la balanza hacia algunos partidos que ya le dieron la espalda al pueblo de México la verdad familia que esto es absurdo el defender a este organismo es darle la espalda a la democracia porque es completamente falso eso de que se quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral eso es completamente mentira yo no sé de qué tanto se asustan si cuando estuvimos en tiempo de Enrique Peña Nieto el IFE desapareció y se convirtió en INE y ahí nadie dijo nada nadie rebuznó ¿y saben cuál fue la razón? que ellos hicieron la reforma porque nadie estuvo de acuerdo yo la verdad es que cuando propusieron que los diputados se pudieran reelegir por más de 10 años a mí se me hizo un exceso al igual que los alcaldes y también los senadores eso es absurdo es lamentable como estos personajes pues tratan a toda costa de seguir viviendo del erario público de seguir chupando los recursos porque Lencho Córdoba no llegó al INE por ser muy inteligente o por ser un mexicano ejemplar llegó ahí por ser vil por mezquino por chupapatas por cargabolsas y por al final hacerle el juego a estos personajes que sí se sienten los dueños de nuestra democracia ese IFE y EINE que se robaron las elecciones del 2006 y del 2012 van en contra de la reforma electoral siempre voy a compartir esta imagen que tenemos en pantalla Luis Carlos Ugalde quien fue el consejero presidente en el 2006 en este fraude mayúsculo hacia nuestra democracia donde le robaron la silla presidencial a López Obrador para incrustarnos al comandante Borolas vean en qué terminamos en una lucha que no tiene fin en un mar de líquido rojo y que México se convirtiera en un cementerio esos personajes como Luis Carlos Ugalde son los que defienden al Instituto Nacional Electoral hoy también esos opositores pegaron el grito en el cielo y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se lanzó en contra del Instituto Nacional Electoral y es que al final mantiene vicios que han manchado los procesos electorales y eso es completamente cierto hoy están acusando que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se está violentando la Constitución ahí tenemos a Ciro Murayama pegando el grito en el cielo la constitucionalidad ¿cómo es posible que en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se haya pronunciado a favor de una reforma de acabar con este organismo tan hermoso y precioso y perfecto que es el Instituto Nacional Electoral puras patadas de ahogado y es que aquí familia lo que hay de fondo es la defensa de nuestros derechos políticos es la defensa de nuestro derecho a votar a ser votados a participar en las elecciones yo no sé por qué tan carísimas las elecciones en nuestro país cuando somos los ciudadanos quienes las organizamos y ustedes no me dejarán mentir muchos ya participamos como presidentes de la mesa directiva ahí en las elecciones también hemos participado como escrutadores como defensores del voto bueno de muchas formas pero somos los ciudadanos los que llevamos a cabo este ejercicio democrático no entiendo el por qué los costos tan enormes de nuestra democracia en nuestro país ahora sale también a la luz que Lencho Córdoba tenía un guardadito que iba en contra de nuestra de nuestra constitución y que los recursos que ahí se llevan los consejeros porque ojo aquí este dinero va destinado para las pensiones de estos mezquinos pues es a costa de todas y todos nosotros y llevando a cabo violaciones a nuestra constitución este viernes 28 de octubre se publicó en el diario oficial de la federación la síntesis de la recomendación general 46 2022 sobre violaciones graves a derechos humanos así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social al decreto de reunión y al derecho de asociación entre otras cometidas por el estado entre 1951 y 1965 emitida por la oficina especial para investigar e investigar represión y desapariciones forzadas por violencia política del estado durante el pasado reciente de esta comisión nacional de los derechos humanos el pasado mes de abril dadas las reformas al reglamento interno publicadas en el 25 de octubre en el diario oficial de la federación mismas que dotan a esta comisión nacional de facultades para un seguimiento más puntual a las recomendaciones generales estamos enviando a diversas autoridades exhortos que permitan documentar el cumplimiento de la recomendación general que incluye una recomendación específica al congreso de la unión para llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia al pueblo mexicano en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal pero también las iniciativas de democracia participativa así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder constituido a por facto legal o super legal que asegure la transparencia al proceso electoral y el recuento efectivo de los votos con plena certeza para la ciudadanía que elimine por completo el control gubernamental y prevalezca de los intereses partidistas tal cual era la demanda en las víctimas de recreación violencia política por parte del estado en el periodo 1951-1965 en su familia es lo que le dolió al enchito Córdoba y a estos personajes porque algo es claro anteriormente y si todavía así se sigue llevando a cabo la elección de los consejeros pues son propuestos por los partidos políticos son cuotas partidistas que esos personajes pues hacen suyas y esto no permite que realmente tengamos autónomos libres autónomos realmente eh eh libres pero discúlpenme valgame la redundancia y que puedan llevar a cabo las facultades que se establecen en nuestra constitución al contrario siempre van a estar al servicio de personajes de estos partidos políticos que lo pusieron y muy claro lo vemos con Lenchito Córdoba como es servil con el partido Acción Nacional que de hecho fue de los que lo propusieron con el partido revolucionario institucional allá por el 2008 anda tan perdida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ataca al INE a partir de una recomendación que analiza hechos que ocurrieron entre 1951 y 1965 es decir cuando no había nacido el IFE y menos aún el INE ataca a las instituciones democráticas por actos ajenos así de mal sin analizar un solo acto o decisión del INE la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo acusa de sabotaje a la voluntad popular es un despropósito de acusación sin análisis sin prueba pura consigna política además ilegal la constitución le prohíbe a la Comisión Nacional meterse en temas electorales este familia es el meollo del asunto y es que como les digo pues que están defendiendo estos personajes ya lo dijimos el INE del pueblo o el INE de uno de una minoría que se ha hecho rica a costa de nuestra democracia veamos este video de Sergio Gutiérrez Luna cuando fue consejero del Instituto Nacional Electoral para que ustedes mismos se den cuenta pues de qué lado más que a la iguana hay dos cines el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262 mil pesos y el INE del pueblo el que esté en los módulos el que te da la credencial el que te atiende ganan 7 mil 664 pesos Lorenzo y Ciro le pagan a ellos a los que de verdad trabajan 7 mil 664 pesos mientras de este lado tienen seguro de vida de separación de gastos médicos mayores colectivo de retiro aquí no tienen nada tienen 260 asesores tienen combustible 3 mil 500 pesos al mes tienen apoyo para alimentos 11 mil 970 pesos al mes más que lo que ganan los trabajadores aquí se sirven con la cuchara grande tuvieron de aguinaldo 350 mil pesos mientras los trabajadores del INE 5 mil 169 personas tuvieron sólo 12 mil 773 cuando nos preguntan si estamos en contra del INE estamos en contra de este INE de excesos y privilegios de derroche estamos a favor del INE del pueblo pues ahí está familia y es completamente cierto estamos a favor del INE del pueblo a favor del INE que busca democratizar a nuestro país y que obviamente pues termine con estas prácticas viciosas al respecto el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y es que para variar de nueva cuenta tuvo que desde desmentir a todos estos mezquinos que están diciendo que se desaparecerá al Instituto Nacional Electoral ya lo dije al principio esto es más falso que un billete de 25 pesos hoy lo que busca el presidente es terminar con estos abusos y para ello se debe de reorganizar este organismo pero seguirá siendo autónomo y además será también se llamará INEC que sería el Instituto Nacional de Elecciones y consultas y es que cada vez se le deben dar más herramientas al pueblo para que se genere una democracia participativa y no simplemente como la conocemos hoy de ir a votar cada tres años y ya olvidarnos de qué es lo que pasa en nuestro país escuchemos qué fue lo que dijo el presidente que sí cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres quién no está de acuerdo en eso quién no está de acuerdo en que se respete el voto quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones quién no está de acuerdo en que sólo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya treinta y dos organismos electorales quién no está de acuerdo que los diputados y los senadores sean electos y que no haya ni diputados ni senadores plurinominales que son siempre los dirigentes huachichincles de los dirigentes y que no tienen ninguna representación ni los conoce la gente pero como tienen influencias se cuelan entre comillas ¿quién no va a estar de acuerdo en que se vuelva una realidad el ideal de Madero de sufragio efectivo voto efectivo democracia efectiva ¿quiénes no están de acuerdo? pues Claudia que es González y otros que han hecho fraudes electorales no estoy levantando ningún falso los padecí ya lo he explicado aquí varias veces cómo iba el papá de Claudio Chico a decirle a Emilio Azcárraga de que se entregara por completo Televisa a la campaña en contra de nosotros pues ahí está la familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y como lo dije al principio el presidente hoy más que nunca nos necesita pero al final ustedes qué opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima y y y y y y